Bueno aquí estamos con chetumabre, lo puse en jorco. Mierda, yo quiero poner normal mamá. Y no responde. Se supone que ya estoy en directo. Voy a publicar por whatsapp, pero le voy a bajar el email. Entonces voy a guardar esto. Siempre he sentido la que... La acabo de cavar. Sinceramente la acabo de cavar. Voy a cavar esto, voy a dejar ir. Y se supone que ya estamos en directo. Sí, estamos en directo. Voy a abrir el chat al lado de la pantalla. Si acabo de ver un mensaje que mandaron. Este... Mira, le voy a bajarle un poquito a los gráficos. Mira, ya. ¿Por qué? Ok, esta es más raro que la cancilla. Voy a ir a options. Y ya. Ah, esta web es cierta. Si esta en la misma web. Audio de juego. Un poquito bajo. De hecho, cero. Bueno, ya. Ya. Lenguaje en español. Ni que. En medio. Así que ya empezamos. Y. Que mierda voy a hacer. Todo este rato. Así que. Vayan preguntando por el chat de directo. Cosas. Cosocas. De todas formas, si quieren verlo en el whatsapp. Lo. Lo. Mi compa. Eh. Pa' que vean. Arriba. Adquirir. Por arriba. Sueno. El link. Siempre he sentido solo toda mi vida. Desde que tengo memoria. No se si me gusta. Así que solamente me acostumbro a ello. Pero si es. Si es esto. Estar solo te hace cosas. Te sientes. Mierda. Amargado. Y enfadado todo el tiempo. Te come. Te come. Te come por dentro con chat y mare. Me. A ver. Ya. Quiero ver algo. Quiero pegar algo. Porque tengo aquí el programa pared. Que voy a poner. Voy a poner ver esto. a la mierda ya voy a empezar a jugar mierda de chat y eso es que no podía arreglar esa web de lejos espérate ahí se escucha bastante bueno, para mí se escucha para ustedes lo tienen Jordi Borealma en este juego de terror y me están andando por echar en directo me acabo de dar cuenta voy a siempre estoy ensayent uy, la hueá lenta la cago mierda audífono no, concha, tu madre y configure el audífono para que se escuchara por un audífono el juego y por el otro audio pero creo que me eché el otro y no suena así que me va a tener que acompicar voy a bajar este sonido de mierda voy a bajar este sonido de mierda tomar el tono alarma, llamada emitiendo en vivo ya, vamos a continuar concha, tu madre ¿de qué me perdí? ¿aló? se supone que iba a estar todos los cabros del grupo pero como que no no, no aparecieron los huevos era para que no me cagara de suerte porque este juego da más miedo que la ganchera aparece aparece esa hueva en el directo voy a alcanzar a ver esto se tomaría dale voy a configurar el chat del directo aquí un chiquitito para ver lo justo y lo necesario y aquí esta hueva del directo se supone que por mi pantalla ustedes solamente ven el juego yo estoy viendo en el directo o sea yo tengo al lado en una parte del lado el chat del directo en la otra como se ve en el directo se supone que está yendo bien bueno no van a acertarme en la historia nunca lo jugué una vez jugué y nunca llegaste y llegaste a taparte nomás que lo chocan puta por qué vibra el teléfono concha voy a mandar dar un link al tiro así que voy a pulsar el juego se escucha mi mouse mi mouse se escucha mi mouse mi mouse lo mando al tiro lo puedo pasar para los huevones si alguien me puede ayudar mande la hueva de gym porque no es nada fácil estar viendo una hueva en la computadora y estar viendo otra hueva en el teléfono que estoy haciendo porque me Gianlulu healedo ~! 1 3 2 3 2 1 1 2 et 2 2 5 6 2 seguramente acabo de abrir la web de youtube en el teléfono porque soy tan weón ya se que estoy aburriendo voy a apurarme cambiar el modo nocturno de youtube ya voy a como lo acabo de decir ya vamos a continuar puse la caga de directo en la pc y yo pensé que lo teníamos usado y me acabo de dar cuenta que no era así bueno se me ve la mitad de la pantalla así que a lo mejor pongo esta caga que se ve más chico y puedo verlo perfecto que chucha ya me importa una mierda agarra la cámara a ver los controles en get you como ya dije tienen que hablar por el chat pregunten lo que sea porque se rompió esta hueá que hueá que hueá no hay mierda inglés una mierda que mierda me acabo de dar donde estoy donde estoy ah saben que le digo pago pelota igual que yo si son tolte tolte i lost i lost city perdido la ciudad está para hacer el inventario supondría que tendría que hacer eso puedes combinar a ver a ver combina ah no esta hueá no es igual ahí estamos que pasa bueno me está diciendo los objetivos arriba y yo no los necesito bueno si para ver tu principal objetivo como cual que fue esa hueá en el mejor de los casos alguno de los cabros eco para la luz no quita precisamente batería una luz tiene brilla no sé con chat no saben pueden para gente que no sepa porque hay gente que sabe si se puede hablar por la transmisión por el chat no voy a ver me acabo de ir para el lado no puedo no which got david which got david pueden guardar esto por favor o sea me lo mandan por el chat del youtube porque necesito esta hueá ok confusder este también guarde lo voy a dejar un rato no mandan por el chat esta hueá pero creo que se escribe solo no tengo idea puta la hueá con la hueá del día digáme la código fluxo no 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 Acabo de mostrar uno por el papel Lo voy a ver Parece que no voy a contratar esta cagada No es por nada A ver, lo muestro de nuevo Confuse Derser Que mándamelo por el chat Del net directo Para poder leerlo Jack and David Jillian David Jillian David Esa voy a hacer peru Acabo de escribir por el WhatsApp Puta, mándenme las weas Pues si yo no tengo memoria En mi casa es que le voy a sacar una foto A volar nomás Están hablando en mi casa Vamos por la segunda caga Para que empiece el juego de verdad Parece que me demoré tanto en hacer la caga de esto Así que lo terminaré cuando yo quiera Y no voy a terminarlo Todavía no Confuse Derser Falta aquí Si se te muero Username ¿Cuál será Luzername? ¿Cuál será Luzername? Jillian No, 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 no entendí por qué Jillian David Con Fuse Duzer Con Fuse Duzer Con Fuse Duzer O dice algo así Mierda 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 Me equivoqué A ver A ver A ver A ver A ver Y Y Y David Y Y Y Y David Username Con Fuse Vamos 4, 5, 3, 8, 4 4, 5, 3, 4 4, 5 4 5 3, 4 ¿Por qué será? ¿Por qué creo que se me va a olvidar así que me lo voy a anotar? ¡Sales, mierda! ¿Qué es esa weá? ¿Cómo te fuiste, weá? ¿Por dónde venía? ¿Por qué? Puta Faroro La concha de tu madre Quizás más rato Más tarde De hecho, mucho más tarde Creo que voy a subir un directo Cuando lleguen los cabros Bueno Bastante tarde Voy a subir Como muy tarde Con Nach Con un compañero Que se llama Nacho Y si le gusta Y si le gusta Jeremia Porque Vamos a jugar Este juego En el modo Cooperativo De 3 personas Y si está el Norton De 4 Qué bueno que no aparecen las weas De notificaciones detectivas ¿Cuánto es? Mira 4 5 Dije que podría ser ¿No? Que será 3, 4 Vamos Como que estamos Llegando a esta zona Mira hacia la izquierda Si Ya No me escriban por el whatsapp No me escriban por el whatsapp Porque va a sonar Escriban por el chat de directo Si yo escucho en el chat de directo O una grabra Para ejecutar un ataque Cuerpo a cuerpo Con tu arma Esta será una pequeña cantidad De daño De los monstruos A los monstruos De tu alrededor Úsalo como ataque Para empujar a los enemigos Cuando estés rodeado O sin munición Te respondí recién ¿Te acaso no me escuchás? Estoy leyendo el chat de directo Decirla Royale Y Mike Ramaz Si El Jeremia ¿Qué? Concha tu madre ¿Qué? Me estoy pegando Martillazo Perro culiao Te saco la sucia No hay cobertura No, tú que creí Estoy grabando un directo No, para nada Para nada No va a pasar algo Agua Un lobo con los martillos Pégame, pues, weón Te saco la chugucha, weón ¿Cómo me va a matarme este, weón? Me va a cuidarme Sí Ya sé quién eres Si sé quién soy ¿Sabes quién soy? Sí Sí, sí sé qué eres ¿Quién eres? Batman Parece que el directo va con un poco de retraso Pero es normal El otro Ven, pues Chuche tu madre Oh, me pego con martillas Dragita Amigo, te quedo Un ruido Chuche tu marry Chuche tu madre Chuche tu madre asa Chuche tu madre buena, para la salud y vos de donde saliste? ah weon deja de pegarme, deja pegarme chusetumaro que es esta weon? no te esta viendo asi que le voy a contar te amo tati te amo tati ayúdame por favor, ayúdame estoy, estan viendo, estoy dentro de los apartamentos rapido, estan viniendo chusetumaro leo mal que es mi plis plox salio de la esquinita si, definitivamente va contra atrás oh leo se conecto con chusetumaro mira donde me caí por estar guayando con la guaya del leo a verlo voy a llamar leo 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 hola 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 ¿qué así? estoy viendo esta weá del micrófono uyyy pensé que se me había pegado el juego voy a abrir la cagada directita por ahí la Fran te saluda por el chat del directo si queréis responde porque tenéis la misma weá cuarta planta no me metí ni mierda me metí estaba esperando que llegaran para poder empezar a transmitir por ese juego el play of fear está en el team totalmente gratuito pesa 2 GB y algo ¿y algo? el juego pesa 2 GB y algo ¿qué encima de la Royal in my case y más? es la Fran ¿qué? es la Fran ¿qué? es la Fran ¿qué? salva salve po me salve la vida te voy a dar un like un enano chicos feo culiado penca con Chetumare no se escucha tu hermana 32 visualizaciones el otro voy a ir para arriba cerrado oh morfina papu tengo droga el león me va a escuchar bien porque estoy hablando con él pero él en el directo lo supongo que lo verá con retraso lo veis con retraso a ver espera ¿puedo sacar un pici? cuadritos de mierda cargando ahí está segundo piso si está atrasado qué weá qué weá oh cabro enano un chiquitito un hermanito un pelado un cuachiturro me va a curarme ahora es que está un cabre enano en el video como en qué parte está? no para nada jajaja como cuando mataste a un enano tengo el cuchillo lleno de sangre voy a sacar el telefón yo lo veo un poquito sí claro qué weá fue eso qué weá qué weá qué weá qué weá qué weá qué weá hay weá la puerta esta cerrada a ver se ha bloqueado con algo se puede jugar cooperativo Descárgalo y vemos si podemos jugar cooperativo Y campeón Porque no puedo salir por esta mierda ventana Puta ventana y la concha de tomar Puta ventana culio ¿Por dónde será? Ahora se puede salir Nota secreta Para entonces con sus padres vienen Es por eso que debo matarlo Se les ve tan hermoso Solamente quiero tocarlos Eso es pedofilia ¿Qué? ¿Por qué me siento que me ha encontrado algo detrás de la puerta que no me quiere encontrar? A ver The door is locked Puta esta puerta también está bloqueada A ver Bloqueada Oh lo monochismoso acaba de escribir algo En el super web Está cerrada del otro lado No se puede ir al cuarto piso No Tres Cuatro Tengo que ir al cuarto Tengo que ir a ponerlo a descargar para que podamos jugar Porque Me estoy aburriendo a jugar Si te estoy sincero Me estoy aburriendo A ver Vamos Pero siento que va a haber algo que no quiero ver aquí Veo que mierda Encontramos ¿Leo que estoy ahí? Do Is locked Vamos a la puerta que ya entré ¿Qué? Esta no será la misma puerta Perdón Si esta es la misma Mejor la puerta Porque vecino ¿La secreta Mejor la puerta Yo Mejor Mejor Ya volví ¿En serio? ¿Tú me estás guayando? A ver, veamos qué mierda hay en esta puerta de porquería Esta no era la casa de recién ¡Jueve a los Paco ya! ¡Jueve a los Paco! Tiene un poco de lazo Gracias Leite, Erismi Salvao ¿En cuánto va esta cosa? Algo lo está bloqueando del otro lado Esta puerta está cerrada Sí ¿O estaba esta ya abierta? Esta no estaba abierta Sí, sí estaba Puta la hueá ¿Leo? ¿Estás hablando con el latín? Con el... Con el... Mira para acá al lado Puta la hueá Aquí soy ya hueonado ¿No hay una grabadora? ¡Ah! Me acabo de pegar un susto en mi vida ¡Que tu madre! Pero pégale al huachiturro, culiao Va a gastarme todas las curas en esta hueona ¡Ya! Mirá, Mirá Mira, Mirá ¡Ladía abajo de la caja este hueón! ¡Ahhh, Ahhh! Que se pasa ¡Ah! Se me descarga el juego en una hora ¿A tu velocidad de descarga? Mira, el guasitorro culiado, embolsado de basura Me está copiando, también no se da cuchillo Yo también no se da cuchillo ¡Epa! 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 ¿Qué mierda? Un cargador de la PicBlock O sea que me dejé el arma atrás, conchetumare La hueita que tengo ¿En serio me dejé el arma atrás? No, no, no podía, no, me la dejé atrás Arma culiado, chuchetumare Espero que aparezca ahí de nuevo, hueona Conchetumare, no va a estar todo bien con el cuchillito culiado A ver, veamos qué mierda encontré Ah, ahí está la huevo Eso es un cuerpo, joder, huele fatal Tiene un arma, mejor llorámela conmigo No va a curar Esta puerta está bloqueada Y esta, se ha desbloqueado la puerta Loca en inglés, actor O sea, esta hueá A ver, toda la suerte La puerta fue desbloqueada Desbloqueada Hostia, me están guayando, ¿cierto? Ya, disparo con el otro click y... ¿Puedo cargar? No, no puedo cargar Este es Julián Manco Otro cargador Qué suerte que tengo, hueón ¿Y vos? ¿De dónde apareciste? Cuachiturro culiado Suicetumare nomás ¿Por qué ahora se puede? ¿Qué? No, me va a subir de nuevo ¡Enisha! ¡Qué ca... Una guagua Ha desbloqueado la puerta Esta puerta Fulo ¿Dónde está el piso? El siguiente es el que tengo que ir Leo, ¿está ahí? Leo Y ahora sí Está buscando mi mouse ¿Para qué? Porque sí Otro cargador La puerta está bloqueada Necesitas el cakepack A ver No, no me hace asunto Puta, gasto una bala de weón nomás Nota secreta 3 Así que es por aquí No voy a agargar porque voy a perder Una bala muy preciada Entonces sinceramente He abajo ¿Luego con qué crees que mierda me encuentre? ¿A qué mierda le preguntáis? Cuando hay Minecraft Tienes muchas casas Primera parte de los juegos De Minecraft Tienes mis suscriptores No, aquí mierda de casa Muere pendejo culiao ¿En serio? ¿Me dices a mí? ¿Qué hago? ¿Qué? Bueno, Leo Tuve respondiéndole por el chat Por esta hueá de chat Y bueno Leo te responderá las dudas Pero Pero Va a ser mi respuesta Entré al elevador Entré al elevador No, no, no No me va a llevar para abajo Conchete Me subió para arriba Hace un momento Hace un momento tenía un cuchillo Porque ahora no tengo nada Estoy en el cuarto piso No te sé que te acayate Cuidado No me importa Caja que no tan culia Aquí I'm here Oh, esta hueá es bélica Está lleno sangre A ver, me voy a quitarme los botífonos Porque Creo que aquí hay algún 10 Hay algún Ya sé Se me olvidó ¿Qué? Se hizo lo mismo Hay una llave en la bañera Y abajo por ahí nomás Te apartaste las piernas La vieja de los tacos Ahí leo te responde Diles Si los ve Velo después del directo Ok No prometo nada Pero Así se queda Eh, tengo cuatro cargaturas Y de la máquina Sí Kiki ¿Ya? Hay White Ideas No sé cuánto Esta puta que me encuentro Con dos millones de enemigos Cuando vuelvo A ver ¿Por qué? ¿Qué se lo vio ahora? ¿Dónde lo que está hueá? Tenía la hueá La cago Ah, recuerda La ropa Ahí está Ah Leo, apóyame Poco hueón Háblame Háblame Me estoy acordando Cómo te llevan En Roblox Huemevi ¿Cuánto? Huemevi Poco hueón ¿Cómo en el 23 o no? No, huemevi Que te... Mmmmm La contraseña Leo Hay un cargador Al otro lado A ver Se llama No, huevo, huevo Había una puerta Que estaba abierta Esa era La puerta Que hay una vieja De los tacos Al otro lado Una grabadora Sí Salvando el proceso Salvado Que hueá Y vos casi acá Ah, mona concha Tu mare Uy Mi vida Ah Rica morfina Me salvaste la vida No, huevo No, huevo No, huevo Chalau Ah, viniste Evo ¿Dónde tengo piro ahora? Eh, tac Eh, base, men ¿Qué era mierda? ¿Qué mierda era base, men? No me acuerdo Nooo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No, huevo No, huevo No, huevo No, huevo No, huevo Vuela, huevía Que no hace falta ¿A qué? ¿Juegas? Nada Nada Eh, me copié a tu muñequito Cuidada, cuida Leo, juguemos al jailbreak Ya después, espera ¿Qué hace ahora? Nada No sé qué pasa Tengo la boca muy bien What the fuck ¡Coco! 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 Hola mamá ¡Coco! ¡Coco! ¿Cómo? ¡Coco! ¡Coco! ¡Que soy tu madre! Me encontré con un jet de Killer ¡Y no tengo balas, hueón! y que me importa te he hecho la llamada porque estoy grabando un directivo no debería estar acá ¿están grabando? ¿qué pasó? espera, espera, me hago una no hay nada ¿están grabando? ¿están grabando? ¿están grabando? ¿están grabando en serio? un besito, ¿no? ¡deca! hay jugando ¡puedo gastar la mierda sin que se carga un paro! ¡yichuichuichuichuichuichuichuichuichu! ¡ah, mamita! ¿Puedo hacer algo? ¡No! ¡Una bala desperdiciada! Eso no lo puedo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Quién escucha, Hamel? ¡Door is locked! Me he llamado Pandicornia, se caí de 15 y no pregunte, pues... Pues no pregunto. Si me dices que no pregunte, no pregunto. Así me llamo león. ¡Utala, weá oscuridad! Mejor weá me podía pasar. ¿Por qué me siento que me...? ¡Qué weata, weona! ¡No! ¡Sale de aquí, weón! ¡Más uno, más uno, más uno, más uno! ¡No, no, no, no! ¡Sale, weona! ¡Hola! ¡Ah! ¡Perra culiada! ¡Ya! ¡Ya córno, más! ¡Puta tragueona! ¡Má! ¡Nomorín! ¡Má! 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 Ya voy a dejar este directo hasta acá. Y vuelvo cuando tenga los hueones Para poder jugar la caga de cooperativo que tenemos que jugar Así que Vuelvo un rato y si me quieren Háblenme, bueno Chao, chao Espera Es que parece que ya encontraron a Fran Fran Tenis que aceptar Te mando el solicitud Ahora ya listo Hasta luego